Muy, pero muy buenas tardes. A través de su familia, de la comunidad, del lugar de trabajo, de estudio, en donde usted se desarrolle directamente, pueda aportar y dejar una huella con quienes esté interactuando cada día. De eso se trata nuestro programa, de que juntos aprendamos, de que juntos conversemos con los invitados que tenemos. Así que hoy miércoles 17, no es la excepción, le damos a usted las gracias por estar en sintonía con nosotros. Como les decimos, queridos virnautas, gracias por acompañarnos. Y les invito a que en este momento pueda compartir este programa en sus redes, para que si alguno de los miembros de su comunidad, de su familia, no puedan verlo en vivo, pues puedan verlo más adelante. En esta tarde, como todos los miércoles ya de febrero, me acompaña Silvia Vindas, nuestra coproductora aquí en Dejemos Huella. Silvita. Buenas tardes. Por ahí va, Silvita, ya. Aquí estoy ya. Buenas tardes, don Olman. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Aquí con el póster, con el póster de atrás, ¿verdad? Sí, yo insisto que usted lo que está haciendo es rajando con esa vista, y yo aquí con una pared de cemento detrás mío. Espero que estén todos muy bien, ¿verdad? Felices, porque hoy vamos a tener un programa muy bonito, con una mujer muy especial, que yo estoy segura nos va a dar muchísimas herramientas, no solo a las mujeres, a todos, todos, todos los bionautas, y sé que las vamos a poder poner en práctica en todas nuestras áreas. Así es, Silvita, y qué lindo que podamos estar, gracias a Dios, un miércoles más aquí con todos nuestros bionautas. Ya tenemos el primer saludo de nuestro gran amigo, el licenciado Ronald Murillo. Ronital, vamos a invitarlo un día a estos, un miércoles, que nos acompañe en el programa. Ronald, un gran abrazo, hasta Heredia. Saludos, saludos, don Ronald. Sí, que Dios me lo bendiga mucho, y agradecerle a cada uno de ustedes que está con nosotros. Pues Silvita, este, qué lindo es cuando podemos compartir con los demás herramientas que hemos tenido para lograr tener éxito en nuestra vida, ¿verdad? Y hoy es un programa especialísimo, lindísimo. Tenemos una invitada de lujo, como todos los invitados en Dejemos Huella. Estamos con una invitada especial que voy a pedirte a vos, Silvia, que la presentes para darle el ingreso. Bueno, Antonina Araya es una mujer realmente especial, es una luchadora para mí, una mujer profesional, ama de casa, madre, esposa, que luchó por sus sueños, y aquí tenemos materializado uno de ellos. Hoy vamos a hablar de este maravilloso libro que se llama Hábitos de una mujer exitosa, y yo sé que le van a sacar muchísimo provecho a todo lo que Antonina nos vaya a contar hoy. Así es que sin más, Antonina, bienvenida a Dejemos Huella. Estoy segurísima que sos de esas personas que van a dejar una huella gigantesca. Amén. Así sea. Bienvenida, Antonina, y nuevamente muchísimas gracias, como te decía fuera de cámaras, por aceptar la invitación a esta conversación entre amigos, ¿verdad, Antonina? Aquí a lo que venimos es a conversar, a crecer, a aprender mucho, y a compartir con nuestros virnautas para que juntos podamos dejar huella, ¿verdad? Así es. Antonina, nada más voy a robarte unos minutos, tenemos aquí más saludos de muchos virnautas que ya están conectados. Memo Acuña, gran hermano, amigo, caminante en esta aventura de Voces por Meda Calle. De Voces por Meda Calle. Saludos, y dice a vos y a tu invitada, tenemos a Angie Solís, que también, saludos, y una talentosa mujer, pero lo mejor, llena del amor de Dios. Por aquí tenemos también, nos dice Amalia Valverde, sí, de lujo, que he dicho, Amalia, que comparte con nosotros y coincide. Nancy Halebrook. Nancy Halebrook. Saludos a Silvita y a Olman, un gran abrazo. Y nos dice nuevamente Angie Solís, Silvita, que Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, amiga. Mira, Antonina, cuéntenos, aquí, para todos, para irnos conociendo, ¿verdad?, poquito a poquito, hay una regla que yo en este momento necesito ver cómo la cumplo, porque cada tarde nos sentamos con una tacita de café a conversar, ¿verdad? Aquí, solo que yo gané hoy. Sí, bueno, yo sé que ahí están, ya casi voy, ya casi voy a traer mi tacita de café, pero, Antonina, cuéntenos a todos los que estamos acá conectados, ¿quién es Antonina Araya? Bueno, gracias, Olman, gracias, Silvia, de verdad, un gran honor para mí estar aquí acompañándolos y, como ustedes dicen, entregándoles un poquito de lo que tanto Dios nos ha dado a todas las personas, pues, que nos escuchan y que este espacio sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí conectados. Se nos fue, ahí estamos otra vez. Estamos ya de nuevo. Y, bueno, les cuento un poquito, pues, yo soy colombiana de nacimiento, ¿ya? Ya, estás ahí. Colombiana de nacimiento. Y a los 19 años llegamos aquí con mi familia y, pues, aquí en Costa Rica hicimos, estudié mis dos carreras, me casé, nació mi hijo y ya hace 14 años, pues, vivimos, radicamos en Miami, en Estados Unidos. Y, pues, yo, como tú decías ahorita, para mí, en Estados Unidos ha sido nuestra tierra prometida que nos ha permitido, pues, cumplir todos nuestros sueños y poder desarrollarnos, pues, profesionalmente. Y, como tú decías, pues, un proceso de transformación importante que donde tomamos una decisión hace unos años de decir, vamos a tener una vida diferente, teníamos muchísima deuda. Y empezar a capacitarnos y a prepararnos para poder, pues, tener un estilo de vida que realmente deseamos y poder impactar a otras personas también. Así fue como surgió nuestro tercer bebecito, que es este material. Y, bueno, nada, ahora hay un gran propósito de vida y es impactar muchas vidas y ayudar a que otras mujeres también logren sus sueños, también logren sus ideales, que creen su propia definición de éxito y que luchen por eso, por lograrlo. Y, pues, aquí, yo dándoles un poquito, pues, de las herramientas y de lo que he aprendido al transcurso de mi carrera profesional y, pues, todo este desenvolvimiento de transformación personal, financiera, espiritual y, pues, en sí, todo el contexto de la mujer como tal. A mí sí hay algo que me encanta de vos, y a través de este tercer bebé, como decís, de este libro, es que vos lo haces de adentro para afuera. Fue lo que viviste, lo que construiste en tu casa, en tu familia, ¿verdad? Todo lo que lograste hacer ahí y decidiste regalárnoslo a nosotros, ¿verdad? Regalarnos esas herramientas que ya probaste. No te las inventaste, sino que ya las viviste, ya las probaste, ya supiste qué tan exitosas pueden ser. Yo leyendo el libro... Es que... Perdón, yo leyendo el libro, Ando, yo... Dime, dime, dime. Adelante. Porque nosotros cuando escuchamos, creemos entender, o sea, entendemos, pero hasta que lo vivimos, de verdad lo aprendemos. Entonces, por eso, hay que vivirlo para poderlo enseñar. Ya, perdón. A mí, yo leyendo tu libro, la primer pregunta con la que me topo es, ¿qué es el éxito para ti? Excelente pregunta. ¿Qué es el éxito para ti? Sí, entonces, Antonina, ¿qué es para Antonina Araya el éxito? Porque estoy segura que no es lo mismo para don Holman que para Silvia o que para vos. ¿Qué es para vos el éxito? Pues justamente ese es el primer tema que tocamos en el libro, y es que cada mujer encuentre su propia definición de éxito, más no el estereotipo que el mundo nos ha tratado de imponer, de que si no salimos famosas o millonarias, si no salimos en tele todos los días, no somos famosas, o no somos mujeres exitosas. Y no es así. Yo hace muchos años aprendí que tenía que crear mi propia definición de éxito. Entonces, para Antonina, la definición de éxito es muy personal. O sea, realmente es algo único, como lo debería ser para cada una. Y es justamente, bueno, en mi caso, es esa libertad, ¿verdad? Esa sentirme que realmente puedo ser yo, puedo vivir a mi manera, a mis gustos, lo que yo sueño. Cada una de mis metas que me he propuesto, pues las he ido desarrollando. Y no te creas que no ha sido fácil, porque cuando tú le dices a tu familia o a tus amigos, le dices, no, un ejemplo, no, mis hijos no van a ir a la escuela normal, van a estudiar en la casa. Todo el mundo, ¡ah! Mejor dicho, se les paran los pelos. Pero, ¿cómo así, pobrecitos? La socialización, se van a frustrar. Entonces, mi definición de éxito va muy diferente a lo que normalmente se conoce o a lo que normalmente nuestros padres nos enseñaron. Entonces, yo aprendí y es como familia, porque eso lo hemos hecho como familia, pues hemos dicho o hemos definido que es exactamente lo que queremos, como que nuestros muchachos estudien en la casa, como que podamos ser nuestros propios dueños de tiempo, de nuestros recursos, de no depender, pues, ni de un empleo, ni de un horario. Pero todo eso lo hemos logrado con el transcurso del tiempo y con mucho trabajo y educación y sacrificios, porque esto no ha sido fácil, ni ha sido la noche a la mañana. Y qué importante eso que decís, porque el éxito no lo vamos a alcanzar solos. ¿Verdad? Estás casada, tenés a tus hijos, y eso lo tenemos que hacer con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿verdad? Y es un éxito que vamos a alcanzar juntos. Así es. A mí esa parte me encanta. Como mamá que soy, ¿verdad? Don Olman, un poquito mamá, gallina y todo lo demás. Pero bueno, muchachas, ya tengo el cafecito, ya ahora sí. He dicho que ya nos alcanzó con el café. Decía uno de los títulos de tu libro, la vida de la soñadora, trabajadora y amante de su familia. Caramba, ¿cuántas nos identificamos con eso? ¿Cuántas mamás, la vida de la soñadora, la trabajadora y amante de su familia? Pero ¿cuántas de nosotras dejamos de soñar? Dejamos de soñar por las obligaciones, significa el casar, el tener hijos, el salir a trabajar. Y no se puede, o sea, tenemos que seguir soñando. ¿Cómo nos decís? A ver, ¿qué tips nos das para que podamos seguir? No solo las mujeres, los hombres también, porque muchas veces también... Yo quería meterme ahí, Silvita. Claro, don Olma. Déjame meterme ahí. Claro, a ver, defiéndase, defiéndase. A ver, déjame, déjame, vamos a empezar de cero, Silvita. Aquí es pura, mira, Antonina, aquí es buena polémica, pero no, precisamente yo te iba a decir eso, porque mi experiencia personal ha sido un poquito diferente a la de muchas personas, ¿verdad? En la que yo quedé viudo con dos hijos muy pequeñitos, en la que me tocó de ahí asumir varios roles. Yo creo que a una mamá nunca se le sustituye, jamás, pero hay que tomar ciertos roles. Pero hay unas decisiones que uno toma para... Hay una decisión que uno debe tomar para ver hasta qué punto uno se deja llevar por ese activismo que la sociedad me está vendiendo, o decido vivir con cierta calidad, ¿verdad? Pero aquí es donde yo también, Silvia, me uno a vos. Papás y mamás, hay toda una sociedad que nos envuelve en un mundo caótico. ¿Antonina? Sí, justo... Ok, terminado. No, no, dale, 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 dale. Bueno, que eso es uno de los puntos, pues, que yo trabajo con fuerza en mi comunidad, con cada mujer, pues, que tengo, y hombre, por supuesto, también, y familias con las que tenemos contacto. Y es, primero, enseñarles a que tenemos que cambiar la mentalidad, porque de ahí parte todo, Olman y Silvia. O sea, si no tenemos un pensamiento adecuado y encaminado a que podemos lograr cosas, todo lo que nos propongamos, ese es el primer obstáculo. O sea, nosotros mismos. Si no quitamos ese primer obstáculo y no nos empezamos a convencer nosotros mismos que somos capaces, que vamos a lograr nuestros sueños, y como Silvia dice, soñar en grande, porque es lo único que nadie nos puede robar. Entonces, partiendo de ahí, hay que empezar a hacer una serie de actividades o de planificaciones necesarias para llegar a cumplir las metas. Y que la vida y las circunstancias nos enrollen, por supuesto, nos van a enrollar a todos. Ahí es donde está la diferencia entre los que tienen éxito y, de pronto, los que no. Porque los que tienen éxito, entonces, tienen sus metas definidas, las tienen marcadas y tienen un plan de ejecución. Tienen un camino que saben que van a llegar. Entonces, mucha gente me dice, pero antes que a ti te queda fácil, porque tú sabes, bueno, obviamente, número uno, pues, no han visto el camino, pues, que se ha recorrido para llegar a este punto. Y segundo, si no tienes el entorno a tu alrededor, tal vez que te estén, pues, dando toda esa información. O sea, hay que buscarla. Hoy en día, pues, contamos con muchas herramientas en internet, muchos mentores. Yo, personalmente, busqué cinco mentores. De esos cinco mentores, yo me he pegado aquí, hombro a hombro, de los cuales aprendo todos los días. O sea, esto no es, esto es un estilo de vida. Tenemos que pensar en eso. Esto es un estilo de vida, el querer cumplir cosas o el querer estancar. Entonces, primero, la mentalidad, muy importante. Segundo, la cosa es que nos llenamos la mente con lo que vamos a alimentar nuestras actitudes, o sea, nuestro día a día, ¿no? Y segundo, pues, convertirlo en un estilo de vida para que eso sea una constante en nuestra vida de cumplir metas, de cumplir objetivos, de ponernos propósitos, de decir yo sí puedo. Y darle la empujadita también al que está al lado, porque también no se nos puede olvidar ni tenemos que subir pisoteando a los demás, si subimos juntos o si crecemos en equipo, pues va a ser mucho más lindo, va a ser mejor, y ¿por qué no? ¿Verdad? Aparte que eso, pues, Dios nos mandó a todos aquí, ¿no? A cooperar y ayudarnos unos a los otros. Qué lindo, Antonina. Y para recordarle a todos nuestros birnautas, estamos en Dejemos Huella, como todos los miércoles a las cinco de la tarde, hoy con una invitada de lujo, Antonina Araya, autora del libro Hábitos de una mujer exitosa. Y yo ahí le meto entre paréntesis, bueno, es para el segundo tomo, va a ser el de un hombre exitoso. Antonina, ya la comprometí aquí en cámara. Eso todo es aplicable. Sí, pero decía, nada más que decía una cosa muy linda, porque es un consejo milenario eso que decías, el apóstol San Pablo lo recoge en varias de sus cartas donde dice, renovaos vuestra mente, ¿verdad? Es lo que señalabas. Sí, y bueno, es esa renovación. Bueno, yo primero lo que hago personalmente es pedirle la sabiduría a Dios. O sea, de Dios es que fluye toda esa sabiduría, que fluye, pues, el poner todo. Porque yo antes de hacer cualquier cosa, tanto personal como familiar, nosotros todos lo ponemos en manos de Dios. O sea, Él es nuestro centro, nuestra guía, nuestra nutrición, todo proviene de Él, que es el que nos da el poder seguir adelante y poder cumplir todos estos. A medida que vamos trabajando y pidiendo esa sabiduría, pues, también vamos accionando como seres humanos, porque también tenemos que hacer cosas humanamente y trabajar en nuestro desarrollo y en nuestro cumplimiento de los objetivos. Dice tu libro, Limpiar, Botar y Crear Hábitos. Muy importante. Se ve fácil, 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 ¿verdad? Limpiar, botar y crear hábitos. Pero poner eso en práctica. Sí, no es fácil. No es fácil, pero lo primero es ir haciendo poco a poco cambios. No podemos hacer un cambio brutal de repente, porque es muy probable que, por eso es que la gente, mucha gente empieza en enero los gimnasios y en febrero, marzo ya no hay nadie. Porque faltan muchas cosas. Entonces, algo que, por ejemplo, yo recomiendo mucho para ir cambiando esos malos hábitos por buenos, pues, es ayudarte, como les dije, ¿no? Con mentalidad, con declarar cosas, con declararlo todos los días. Yo me pego muchos papeles alrededor de mi casa recordándome que tengo que mejorar o que quiero cambiar este mal hábito o que tengo esta meta. Eso a mí me ayuda mucho psicológicamente a recordarme y apoyarme para los días en los que pronto estoy más floja, ¿sí? Y, pues, obviamente, poder decir, voy haciendo, primero reconozco mis problemas y voy a ver cómo los voy solucionando. Entonces, si yo pienso y me enfoco mucho en qué es exactamente lo que me cuesta a mí lograr ese cambio de ese hábito, o sea, por ejemplo, cambiar mis malos hábitos alimenticios, la mayoría de las personas se enfocan en lo que les cuesta. Entonces, se ponen a pensar es que les cuesta mucho, pues, dejar ese hábito porque les representa dejar de comer el pastelito, les cuesta, se enfocan en el dolor, lo que les produce el dolor. Entonces, una manera de que a mí me ha funcionado es enfocarme en las cosas que me produce placer. Entonces, en lugar de enfocarme en lo negativo, me enfoco en lo positivo y con eso alimento mi alma. Entonces, bueno, tener buenos hábitos alimenticios me representa estar mejor de salud, a lo mejor ponerme el vestido que he querido, que el pantalón me sirva, mis articulaciones, me voy a sentir bien, el sentir que logro metas me sube, mi autoestima. Entonces, eso refleja y va creando una cadena que es imparable. Porque si todo empieza desde que yo tengo la actitud y después comienzo a hacer hábitos buenos y comienzo a lograr cosas buenas, entonces mi autoestima va subiendo y todo se va volviendo positivo en la vida. Si lo hacemos al revés, si pensamos en que yo no puedo, si es que me levanto no puedo, si yo no soy capaz o yo no tengo dinero y empezamos a, después, entonces, ay, están así y después no voy a poder y después qué pereza el trabajo y todo negativo, pues obviamente tu entorno se va a construir en eso, porque atraemos lo que somos. O sea, realmente somos fruto de un montón de cosas de nuestro pasado. Nuestro futuro va a depender de lo que hagamos hoy. Entonces, somos fruto de nuestro futuro porque, pues, podemos definir cómo queremos vernos más adelante, pero ya lo que somos hoy, pues, bueno, ya fue y pasó. Ahora es enfocarnos en poder mejorar para tener mejores hábitos. Lindísimo. Salir de esa zona de confort. Muy importante. Muy importante. Salir de esa zona de confort. Silvia, una pregunta a vos. ¿Vos querías rifar un libro o alguna vaina? Sí. Vos estabas con eso, ¿verdad? Queremos rifar un libro de los, de Antonina. Queremos rifar este libro entre todos los brinautas que tenemos conectados, que tengamos conectados hoy. Entonces, Don Holman es el encargado hoy de hacer la brinita del libro. Yo soy como el de la Junta de Protección Social, el de las rifas. Él es el de la Junta de Protección Social hoy. Muy bien, vea. Vamos a pedirle a cada virnauta que nos comparta esta transmisión que le dé me gusta. Vea, discúlpenme, pero acaban de pasar dos lapas rojas al frente mío y ya. Ay, qué belleza. Qué belleza. Están en un árbol ahí al frente mío. Ay, qué belleza. Él sigue, él sigue, él sigue picándonos para que nos vayamos para zancarnos. Eso es todo. Así es, así es. Vamos a estar todos aquí juntos. Pero vea, comparta esta transmisión, dele me gusta a la página, háganos su comentario al respecto de el programa que tenemos sobre el tema. Tengo algunos saludos. Quiero aprovechar. Por ahí nos dice Nana Hernández. Saluditos y muy interesante el tema, ¿verdad? Por ahí Antonina te dicen, un gusto verte, princesa Antonina, de ya tercero, ¿verdad? Sonia Ríos nos dice, hola amiga. Dice, besos. Es de Argentina. Sí. Qué belleza que podemos llegar. Traspasar fronteras, ¿verdad? Esa es la belleza de la virtualidad, ¿verdad? Podemos llegar a todos lados. Es el mejor de los libros y esperemos el segundo tomo, ¿verdad? Y por ahí está Jefferson Navarro, que también nos está saludando desde Colombia, Jefferson. Jefferson desde Colombia. ¡Saludos, Colombia! Colombia, sí, Colombia, ¿verdad? Les agradecemos a todos. Y mira, eso es lindísimo. Pero Antonina, yo te tengo una pregunta. Ok, ¿cómo hacemos los individuos para crear hábitos? ¿Cómo hago yo? ¿Existe algún tipo de receta, algún tip que uno diga, bueno, necesito tantas semanas para crear un hábito? ¿Cómo es este asuntito? ¿Cómo se come esa vaina, verdad? Una vez estuve invitada a una conferencia con una psicóloga y yo mencioné, porque me lo han enseñado, lo he aprendido de otros maestros, que no necesariamente un hábito tiene, pues, X periodo de tiempo. Normalmente hemos escuchado que un hábito se crea después de 21 días. Ustedes lo habían escuchado, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando te salgo por 21 días seguidos, ya se te convierte en un hábito, es lo que dices. Bueno, eso está comprobado, pues, científicamente. Eso me decía. Sin embargo, pues, no está 100% comprobado que lo logremos así. O sea, yo puedo ir a correr 21 días y puede ser que al 22 no vaya, no se me va a convertir efectivamente. Porque eso es una convocción muy personal. O sea, realmente es una, primero es una decisión. O sea, tiene que ser un acto de conciencia de decir, voy a lograr esto. No quiere decir que no ayude, por supuesto. Si lo hacemos con cierta, cierto periodo de tiempo, obviamente nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a esta actividad y después comienza a hacerlo automático, ¿correcto? Pero cuando se trata de hábitos, pues, muy fuertes o muy grandes, como por ejemplo de la comida, ¿verdad? El ejercicio. Yo siempre recomiendo que lo hagas realmente, o sea, que no te pongas los 21 días. Porque si te dan 21 días y no lo logras, entonces, ay, yo no soy capaz, yo soy diferente. Ya te ponchaste y ya no lo quieres hacer. Todo el mundo lo logra porque científicamente está comprobado. Yo soy anormal porque yo soy la única en el mundo. Entonces, no, cada persona somos diferentes. Entonces, es como encontrar hasta dónde nosotros realmente nos sentimos cómodos y ya nuestro cuerpo, nuestro cerebro está habituado a crear esa actividad automáticamente y que ya entonces ya se vuelve nuestra zona de confort. Cuando una actividad o un hábito que hagamos en tal periodo y ya no nos cueste sacrificio, escuchen esto, sacrificio, en ese momento tú puedes decir que ya es un hábito para ti. ¿Por qué? Porque ya no te está incomodando, ya no te está sacando de tu zona de confort. Entonces, esa es una señal que podemos basar para decir, bueno, ya esto realmente es un hábito en mi vida o no. Por ejemplo, manejar. Manejar para mí ya es un hábito y ya yo lo hago comiendo, maquillándome, que no sigan este concepto. No lo hagamos. No lo hagamos, no lo hagamos. Pero yo también, yo también lo hago, pero no le cuenten a nadie. Bueno, yo nada más lo hago cuando vengo a programa, me maquillo un poquito. Dice Jason Aguilar, un compañero, el de viajero musical de Voces por la calle. Aquí Belén, saludos, Don Olman e invitadas. Un gran abrazo, Jason. Qué dicha que está conectado y que la esposita o la tía o la mamá esté ojalá también y les pasemos toda esta información. Qué lindo eso que decís, Antonina, porque mira, es aquello que practico durante los días que yo requiero por mi personalidad, pero que lo disfruto, que no es un sacrificio. Ahí está una clave hermosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es una señal o algo muy importante donde ya tú dices, ok, ya cogí el hábito, entonces ya pararte a caminar o a correr todos los días, ya es un hábito en tu vida y ya no es sacrificio. Porque más bien, ya llegamos a un punto en el que si no lo haces, te incomodas. Entonces, ahí me dices, oh, oh, ya, de verdad que ya me estoy sacando de mi zona cómoda, ¿no? Antonina, yo te tengo una preguntilla. ¿Qué te movió, qué te movió a vos a generar estas ideas que dijiste en algún momento de tu vida? Quiero escribir esto para las mujeres exitosas. Es decir, ¿cómo empezaste, como dicen por ahí, a gruviar, a mascar todo este asuntito? Mira, Olma, yo soy una mujer muy polifacética, ¿verdad? A mí me gustan muchas cosas. No sé si tan buena soy para tanto, pero me gusta hacer muchas cosas. Y una de las cosas por las que pasé o las que me costó mucho en mi vida fue definirme. O sea, buscar una línea por dónde dirigir mi vida y por dónde encaminar. Porque yo decía, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, y puedo hacerlo, me siento bien. Entonces, y yo creo que ese es un problema que le pasa a muchas personas, no solo hombres ni mujeres, sino a muchas personas les sucede eso. Que dicen, bueno, ¿pero qué hago? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Por dónde encaminarme? Entonces, yo en ese proceso de aprendizaje y crecimiento, yo aprendí varias técnicas. Unas técnicas me decían, busca tu por qué. O sea, buscar tu razón real de por qué lo que te mueve hacer eso o en dónde encuentras como más felicidad. Yo hice una lista de todas las cosas que me gustan, de todo lo que yo pude hacer, de todos mis estudios, para ver por dónde me encaminaba. Los que más tuvieron peso, pues, fue definitivamente por donde me fui orientando. Pero una técnica que la enseño también en el libro y me funcionó muchísimo, es hacer 7 niveles de tu por qué, para encontrar tu razón real o tu propósito. Entonces, empezar preguntándote, ¿cuál es? O, ¿qué me gusta a mí, por ejemplo? O, ¿por qué quiero lograr esta meta? Entonces, me respondo. En mi caso, yo me pregunté, ¿cuál es mi propósito de vida? O sea, ¿a dónde yo quería llegar? Claro, comencé, entonces, no, porque quiero tener un mejor estilo de vida, quiero enseñarle a mis hijos, porque empecé a ser. Y a cada respuesta le buscas el por qué quieres esa respuesta. En 7 niveles diferentes. Al final del séptimo nivel, o sea, científicamente está comprobado que es donde ya estás conectando con tu subconsciente, estás sacando lo más profundo de tu ser y estás llegando realmente, pues, a lo profundo de tu por qué, de lo que realmente deseas en la vida. Yo descubrí que mi por qué era dejar un legado. Entonces, en ese momento, cuando yo descubrí que era dejar un legado, que era ayudar a muchas otras personas a que también lograran sus objetivos, entonces fue cuando decidí encaminarme y decir, tengo que dejar un libro, tengo que ayudar a capacitar, vamos a hacer charlas, vamos a hacer... Y así fue como me ayudó a encaminarme en un objetivo y por un camino que fue este, el que estoy desarrollando en este momento. Sí, Antonina, no solo escribís, también sos coach, das talleres, das seminarios, ¿verdad? Das charlas y lo haces en diferentes lugares. Entonces, ¿qué te gusta más hacer de toda esa mujer polifacética que sos? Porque lo que me encanta, y te voy a decir que me encanta, que vos a tus coaching, a tus charlas, a tus talleres, vos llevas todo lo que amás, porque llevas tu testimonio de mamá, de trabajadora, de soñadora, de emprendedora, lo llevas todo junto y yo creo que ahí es a donde está la riqueza del paquete. ¿Qué disfrutas más de todas esas cosas maravillosas que haces? Bueno, mira, qué pregunta más profunda, porque justamente en este momento yo estoy lanzando mi producto de digital marketing con neuroventas, con neurociencia, porque, bueno, primero esa es mi carrera y es a lo que yo me he dedicado los últimos 15 años de mi vida, hacer todo lo que es páginas web, todo lo que es social media, toda esa cuestión es lo que profesionalmente tengo clientes y con lo cual, digamos, que me ha generado ingresos en todos estos años, ¿sí? Pero este mundo del comportamiento humano, del entender por qué hacemos lo que hacemos, para dónde vamos, por qué el ser humano a veces nos abrumamos, por qué no entendemos el por qué soy así, el por qué hago esto. Entonces, esa parte del comportamiento humano y de cómo funciona el cerebro en el momento de ayudarnos o de tropezarnos en nuestras metas, me encanta. Entonces, el poder en una charla o en una conferencia poderle dar ese contexto a una mujer y que se lleve algo por lo menos y que pueda entender de que puede lograr sus metas, puede lograr sus sueños, aunque sea con mi solo testimonio, yo creo que ya es un paso y ya es un granito de arena que estamos aportando para cambiar el mundo, porque sí podemos cambiar el mundo, al contrario que nos dicen, ¿no? ¿Qué es el hecho de soñar que no vamos a poder cambiar el mundo? Sí podemos cambiar el mundo, sí podemos cambiar el mundo. Empezamos a cambiarlo desde adentro, desde aquí hasta donde empezamos a cambiar el mundo, ¿verdad? No podemos cambiarlo si no lo cambiamos aquí primero y eso es lo que me encanta, porque tu libro habla de tres estados del corazón y eso me tocó de verdad, me tocó muchísimo porque, a ver, y yo decía, los tres estados del corazón para alcanzar mis sueños, la fe, la humildad y un corazón abierto. Yo no llegaba a esa parte del libro, Silvia, todavía. No llegaba a esa parte del libro. Yo soy un característico por devorar libros, ¿verdad? Yo soy una... Antes de que Antonina nos diga, dice Gustavo Murillo que me fascina, me fascina el tema, el programa... Salud, Gustavo... La invitada, ¿verdad? Es decir... Todo. Todo, todo. Por ahí, Jason... Te encanta todo, ¿qué dicha? Dicen Jason Aguilar que nacimos para eso y conseguir un mundo mejor, ¿verdad? Mira, Antonina, hay algo que me llama poderosamente la atención que lo decías y quisiera enfatizar un poquito, ¿verdad? Los que estamos dedicados a todo este mundo de ciencias sociales, de la parte de educación, de la parte de coaching, de mentorear personas y que hemos sido mentoreados y todo. Dijiste algo muy lindo que quiero enfatizarlo. El éxito no se mide desde lo material. El éxito jamás se debe medir desde lo material, ¿verdad? Y me gustaría que puedas enfatizar un poquito en eso porque vivimos en una sociedad donde medimos a las personas y las valoramos por lo que tienen y no por lo que son, ¿verdad? Exactamente. Hay un saludito. Antes de que... Michi Smith, una gran seguidora de nuestro programa, saludos, un gran abrazo. Ella es de esta línea tuya también, de mucho, de la vida, de vivir el presente y todo eso, ¿verdad? Pero enfaticemos un poquito en eso. Antonina, me interesa muchísimo, ¿verdad? Mira, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Mira, yo tengo, siempre menciono este ejemplo porque me encanta. Yo tengo una prima que está en Canadá y ella nos dice, yo no podría ir con su estilo de vida, ustedes esas loqueras, esos viajes, para aquí y para allá, todo. Esa inestabilidad económica, esa, ¿verdad? Todo ese moverse, la libertad. Yo necesito mi horario, mi jefe, mi oficina, todo su cuadrado, ¿verdad? Entonces yo le pregunto algo, le digo, ¿tú eres feliz? ¿Tú te sientes una mujer exitosa? Y ella me dice, sí, total. Entonces yo le digo, o sea, que si es feliz, sí, entonces eres una mujer exitosa. Porque ella puso sus parámetros, ella creó su propia definición de éxito. La definición de éxito de ella no es la misma de Antonina, pero está perfecto, que tal si todos fuéramos iguales. Entonces, ella tiene una propia definición de éxito, donde dentro de esa ella es una mujer exitosa. Entonces Antonina creó sus propios listados, requerimientos para ser una mujer exitosa. Sus propios paradigmas. A eso, a eso. Entonces no necesariamente, no tenemos un estereotipo, a eso es lo que quiero llegar. No nos basemos en estereotipos de la sociedad o que la sociedad nos quiere imponer como mujeres o como personas o como hombres, como profesionales, porque realmente es realmente lo que tú eres, lo que tú sueñas. Para lo que quieres llegar, crea esa propia definición y lucha por él. No tienes que ser una millonaria para sentirte que eres exitoso, exitosa. Sí. Tenemos un saludito desde Orlando, Florida. Silvia, hoy estamos muy... Hoy estamos muy internacionales con Antonina aquí, entonces tenemos gente de todos lados aquí. Yo lo que no sé es cómo vamos a hacer para mandar el libro si se lo gana alguien de Orlando, de Argentina. Lo mandamos. Lo mandamos allá por DHL. Lo mandamos. Les quiero recordar que estamos rifando el libro de Antonina hoy, Hábitos de una mujer exitosa, entre todos los birnautas que nos comenten y nos compartan la publicación el día de hoy, ¿verdad? Para que esto pueda llegar a más y más personas tengan la oportunidad y la bendición de recibir estas herramientas, ¿verdad? Yo creo que debemos de ir más allá siempre, no quedarnos con lo que aprendimos, sino regalárselo a los demás en todo momento. Ahora que decías, Antonina, que el éxito de tu prima es diferente al tuyo, ¿verdad? Igual es una mujer exitosa. ¿Qué tan importante es uno para poder alcanzar el éxito, la felicidad en cada cosa que hace? No dejar que sean las definiciones de los demás las que marquen tu vida. Y puedo poner un ejemplo, como ver una valla con una mujer 90, 60, 90, de metro 90, espectacular y escultural, que grita que esa es la única belleza permitida y que es la única mujer exitosa. Y yo soy una chaparrita de metro 53 que definitivamente no tengo 90, 60, 90, pero soy feliz y exitosa porque he logrado lo que yo me he propuesto en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante no permitir ni que los demás ni que la sociedad me dicten cuál es mi éxito? ¿Qué es ser exitosa para vos? Porque justamente eso es lo que le pasa a muchas mujeres, que a su alrededor, mira, nosotros somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Entonces, hagan la estadística, compruébenlo con numeritos, pongan una lista de las personas cercanas, escriban sus comportamientos, sus intereses, sus amistades, lo que les gusta, lo que no les gusta. Hagan lista de todas sus cualidades y hagan un resumen y verán que ustedes son el promedio de los cinco. Entonces, ¿se puede romper ese patrón? Claro que sí, yo lo rompí. Yo rompí ese patrón porque, lamentablemente, pues, no tenía como esos cinco alrededor, pues, de los, digamos, donde yo quería llegar. Yo no les estoy diciendo que vamos a alejar a los amigos, que vamos a alejar, o que les vamos a cerrar las puertas, o que les vamos a decir a la mamá o al hermano, no, ya no seas parte de mi vida porque no eres parte de mis cinco. No, simplemente con sabiduría vamos a alimentarnos emocionalmente y, pues, con mucha educación de cinco personas o de otras personas que tengan los resultados o que estén donde tú quieres llegar. Entonces, yo escogí cinco mentores, ¿verdad? Gente, pues, famosa, reconocida, con una trayectoria que es la que yo dije, yo quiero eso para mi vida. O sea, yo quiero ese resultado, yo quiero ser como son ellos. O sea, bajo mis propios términos, por supuesto, pero basándome en ese estilo de vida, de libertad, porque eso soy yo, el poder tener ese espíritu libre, soñador de decir, quiero hoy hacer esto. Por ejemplo, estábamos en la casa y yo le decía, vámonos este fin de semana para cinco horas, diez horas de viaje y nos íbamos porque lo podíamos hacer. Entonces, esa soy yo. Entonces, no significa que otras personas, pues, tengan el mismo significado, ¿verdad? Entonces, es justamente eso, ¿no? Cuadrarnos exactamente qué es lo que queremos y encaminarnos por eso. Sí, lindo. Antonina, lo que decís. Hay, Sonia Río nos dice que está con su hija Paloma desde Argentina. Escuchando, ¿verdad? Don Ronald Murillo nos dice definitivamente las cosas para que nos salgan bien, hay que ponerlas en manos de Dios, ¿verdad? Y, este, Silvita, esa lista que Antonina recomienda hacer. Esa lista de los cinco que tenemos alrededor, a mí me la ponés muy complicada, vos crees que es mi realidad, ¿verdad? Pero igual, eso no te limita. No, no, no. No, no te lo haces. No, yo voy a ser una mujer, me encanta, Silvia, y tengo que reconocértelo, perdóname, y dame la oportunidad de darte un aplauso público. Silvia, me encanta tu manera de ser, me encanta cómo motivas, cómo tienes esa chispa, cómo impactas la vida de tanta gente y tantos muchachos a tu alrededor. Te felicito. Me quito el sombrero, Silvia. Una vez en llorar. Porque estás para ponerme tus zapatos y digo, ¡guau! No, de verdad que... Un aplauso. Gracias, Silvia. Un aplauso. Yo creo que todo definitivamente es Dios, porque Silvia sola, ¿no? Dios es el que me tiene donde me tiene y Él sabrá el por qué. Yo todavía hay días que me levanto y digo, es ahí. Sí, es ahí. Vamos, también es ahí, ¿verdad? Él tiene su propósito de vida. Yo estos días he tenido la oportunidad de trabajar con Anto, con las chicas en posada, ¿verdad? Un par de veces, si Dios lo permite, el sábado estamos ahí con convivencia y todo, con las chiquillas. Y me fascina trabajar con ella. Me encanta porque de verdad es dinamita pura. Sí, a mí también. Pero es dinamita pura. Por eso me tenía que rescatar, porque me encanta. Es que eres súper interactiva y todo lo que les gusta. Pareces un coach. Él es un coach. Yo en realidad creía que yo era dinamita hasta que te conocí. Muy bien. Bueno, saludos por eso. Entonces, yo con este dúo dinamita, brindamos, ¿verdad? Decimos salud con cafecito, con este dúo dinamita, aquí en Dejemos Huella, en Voces por Media Calle, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hoy con Antonina Araya y compartiendo, conversando, riéndonos, creciendo juntos, adquiriendo sabiduría también en este espacio tan bonito para que usted, en el lugar donde se mueva, en su casa, en su barrio, comunidad, en su lugar de trabajo, pueda dejar huella, pueda dejar huella aportando, como nos decía Antonina hace unos minutos atrás, podemos cambiar el mundo. Claro que podemos cambiarlo, lo podemos cambiar, de adentro hacia afuera, en nuestro primer metro cuadrado, y ahí vamos multiplicándolo. Hubo un hombre, hace más de 2.000 años, que empezó a caminar con unos 12 por ahí, en aquellas tierras del Medio Oriente, no eran muchos los que lo seguían, y hoy por hoy son millones de personas que siguen el legado de este hombre, Jesús de Nazaret, a la que muchas personas profesamos esa fe, pero tanto como él, como muchas otras personas, decidieron cambiar, decidieron romper patrones culturales, con mensajes contraculturales, aportando sus vidas para el cambio, el cambio de la sociedad. Antonina, es, mira, un privilegio para nosotros que estés compartiendo por acá, y les prometemos que vamos a, Silvita, vea lo que va a pasar, dejemos huella, va a crear un seminario, algún taller, alguna charla social, con Antonina Araya. Me encanta. Para de aquí a un par de meses, algún evento. ¿Te apuntás, Anto, te apuntás? Ahí estoy. Vamos con seminario, bien chiva. Yo quiero hacerte una pregunta, Anto, porque yo creo que muchas veces cuando la gente habla de éxito, una mujer exitosa, un hombre exitoso, llámele quien sea, la gente enfoca ese éxito siempre solamente al plano material. Aquel es exitoso si tiene una casa gigante, si anda en un carro último modelo de los más caros, si sus hijos andan en el último celular, la mejor tablet, esa persona es exitosa solo si materialmente lo es. Personalmente no lo visualizo así, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos pensar en ese éxito que va más allá de lo material e incluso considero, he visto y conozco personas mil veces más exitosas sin dinero que con dinero? ¿Me equivoco en eso? Así es, así es, cierto. Sí, pues Silvia, lo hablábamos ahorita porque justamente Olman también me hizo la misma pregunta y hablábamos un poco de que eso va a depender mucho de ti. O sea, obviamente hay que ser uno solo. Es que hay una cultura allá afuera y lo hablaba ayer con unos amigos hay una cultura general en nuestra cultura latina de negativismo, de si no puedo echar la culpa al gobierno o de decir, entonces nos basamos en esto para definir nuestro éxito. Decir, no, es que yo no porque el gobierno, no, porque tal cosa. Eso está muy adentro, eso está dependiendo de cada uno de nosotros. entonces el definir exactamente no inclusive lo material, habrá personas que el éxito material será su éxito personal y está bien, o sea, totalmente aceptado, está bien. Pero, por ejemplo, el caso es como yo, para mí es más importante tener esa libertad de no tener deudas, de poder sentirme libre, de no tener trabajos, de no tener jefes encima, horarios, cumplir con estereotipos de la sociedad, para mí eso es el éxito, poder irme cuando quiera, para donde quiera, entonces, y eso lo he logrado, entonces yo me considero una mujer exitosa, define tu propia, haz tu lista de requerimientos, de sueños, de lo que, como tú te anhelas ver y lucha por eso, no necesariamente tiene que ser el mismo o lo que nuestros padres nos enseñaron, de que si no sos una profesional y no tenés un buen trabajo, entonces no sos una exitosa. No, no, yo tengo tres guerreros universitarios, no ejerzco mis carreras, entonces, y soy una mujer exitosa, no necesariamente dentro del contexto que la sociedad me había dicho, me había enseñado que yo, para ser exitosa, tenía que ejercer como ingeniera de sistemas. A mí, a mí me encanta la relación tuya con tu esposo, porque los dos son súper exitosos, cada uno en su área, ¿verdad? Antonina está casada con un tico, tiquísimo, músico, ganador hasta de premios internacionales súper prestigiosos, ¿verdad? Y lo ves que anda ahí de la mano con ella siempre, con el teléfono grabándola, haciendo, es parte del éxito, ¿verdad? Me encanta verlos, cuando fue lanzamiento del libro que tuve la dicha de estar ahí, era tu hijo, el que estaba ahí al frente grabándote y subiendo todo lo que estabas diciendo, entonces, me encanta. Creo que el hacer parte de nuestra visión de éxito a los seres amados siempre va a enriquecer ese éxito. Total, Silvia, y eso es algo, una pieza que bueno que lo tocaste, porque si no hay esa mancuerna, es mucho más difícil. Cuando nosotros decidimos hacer, por ejemplo, el cambio de las finanzas, que nos tocó restringirnos y va a dar nuestros gastos a la mitad para poder hacer un ahorro y pagar las deudas, o sea, fue decirle a nuestros hijos no va a haber ese regalo de Navidad, no va a haber, o sea, un montón de restricciones que no es fácil, o sea, hay que hacer y hay que ser conciencia. Y el hecho de que mi esposo seamos, somos una mancuerna, porque él en su carrera profesional, pues yo llevo, digamos, 19 años juntos, donde yo no me pierdo un concierto de él, donde yo estoy grabando, donde yo soy su manager, él no va a ningún lado. Y viceversa, y pues ahora hoy en día, como él dice, de ella ahora me tocó a mí ser tu manager, que tome los videos y es lindo, es hermoso. Y familiarmente, pues también nuestros hijos que puedan ver sobre todo ese ejemplo, que es algo muy importante que era para mí, para nosotros como padres, que nuestros hijos, más que, porque yo les doy mucha parla, ¿verdad? Yo todos los días los tengo terapiándolos, yo aprendo algo cuando aprendí lo de los hábitos, yo les puse a cada uno a hacer su lista de los hábitos y que vamos a cambiar este y tachamos este y si lo logras, tienes un premiecito y si no lo logras, entonces una penitencia, penitencia sana, ¿verdad? Como por ejemplo, en mi caso, era mañana con agua fría, que no me gustaba, ahora me encanta. entonces ya no puedo. a mí que no me pongan esa penitencia ni en Liberia al mediodía porque no lo logro. Bueno. Pero son maneras que nos sirven, por ejemplo, para conservar un hábito, para mantenerlo, ¿no? Y cada uno busca pues su castiguito que realmente era incómodo, para mí era incómodo eso, yo odiaba bañarme con agua fría, ahora lo amo porque ya se volvió mi zona cómoda, entonces ahora para mí ese ya no puede ser un castigo porque ya eso es cómodo para mí. Ya es cómodo para vos. Bueno, me va a tocar intentar la ducha fría. Sí, son maneras de verdad, de cómo tú te vas como medio castigando o premiando también, ¿sí? Para ir logrando pues los objetivos. Entonces sí, como te decía, el trabajo en familia, súper importante y que ellos pues puedan ver no solo la retajila que la mamá les da todos los días, sino que el ejemplo, ¿no? En su padre, en su madre y eso es muy importante para nosotros. Antonina, te saluda Heysel González. Te mando un saludo. Heysel González. Heysel González. Te mando un saludo. Heysel González. Heysel González. Costa Rica. Sí, Jefferson dice, yo me siento algo así cuando salgo de mi casa, ¿verdad? Este, qué interesante lo que, lo que, lo que Silvia propone es que dentro de un análisis o un poquito de pensar, ¿verdad? Eh, porque ya estamos tocando un tema que es lo sistémico de nosotros. Soy, parte de un sistema. Entonces, el éxito de Antonina viene acompañado de su familia, de su esposo, de sus hijos. Silvia, el éxito tuyo, el que decidiste que fuera, este, tu proyecto de vida, el por qué y para qué estás, ¿verdad? en esta tierra se te acompaña de Jorge y de los chicos. Igualmente, ¿verdad? Es decir, somos parte de un sistema y esto es lo lindo que, como yo siempre digo, tenemos que jalar la carreta juntos, ¿verdad? Enyuntarnos. Y siempre son parte de ello, ¿verdad? Siempre, siempre han sido parte de ello y me han acompañado en las locuras. Yo sé lo que es ver a mis hijos en mi trabajo un 24 de diciembre a las 11 de la noche con una fila de 25 carritos armando y poniendo baterías. Un 24 de diciembre. Sí. Conmigo, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que al final cuando realmente logramos hacer aquello que amamos, vamos a contagiar a los demás para que también no amen. Porque al final creo que... Tan importante es eso, por ejemplo, que tú dices que nosotros lo vivimos también un 24, un 31, mi esposo trabajando, nunca... Entonces, hemos aprendido que, por ejemplo, gente como nosotros que no puede celebrar un 24, un 31 como tradicionalmente se acostumbra. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Celebrarlo todos los días y es lo que debemos hacer. Todos los días agradecernos te amo todos los días, velar por el otro y ese acompañamiento y no esperar el día del amor y la amistad para darte unas flores. No, ¿por qué? Entonces, si no nos salimos de ese patrón, podemos entrar dentro de algo maravilloso que es una convivencia hermosa. Sí. Yo quiero recomendarles de verdad, perdón, Don Olman, yo quiero recomendarles este libro. Antonina, aquí abarca tantas cosas para enseñarnos, mira, desde el la automotivación, el autoconocimiento, cómo manejar nuestras deudas, cómo salir de ellas, cómo aprender para lograr esas metas y lograr esos éxitos y esos sueños que tenemos en la vida. Yo les recomiendo este libro, de verdad, si lo quieren adquirir, pueden escribirme ahí al WhatsApp, las contactamos, Antonina, por Simpe Móvil, perfectamente les hacemos llegar el libro. Antonina va a estar aquí en Costa Rica todavía hasta el 15 de marzo, si Dios lo permite. Yo quisiera que se quedara como hasta el 15 de diciembre, pero estamos todavía ahí tratando convencerla de que no se vaya. ¿Verdad? Pero es importante para recordarles. Nosotros estamos, o sea, el contacto y por qué nos conocemos Silvia y yo es porque el 10% de todo lo que vendamos de este libro pues va como aporte, va como soporte a la Fundación Posada de Belén. Entonces pues entienden que cada cosa no solamente les sirve para ustedes, para su transformación, para poder lograr metas, sino que están aportando un granito de arena a esta fundación que es maravillosa, que estoy enamorada de esa fundación y que me encantaría solo por ella estar más aquí en Costa Rica porque de verdad que es una fundación que necesitan demasiado de nuestro apoyo, de nuestro amor, de nuestro cuidado, de nuestra atención. Así que les recomiendo y les digo que si cualquiera que pueda donar, pueda ayudar, pueda aportar, pues siempre va a ser sumamente bendecido y agradecido. Y si usted quiere llevarse un libro de estos hoy, ¿verdad, don Holman? Ya estamos a punto compartir, hacer sus comentarios aquí en la transmisión porque se nos está acabando el tiempo, compartir este programa y vamos a contactarles para decirle quién es el ganador porque les vamos a dar tiempo, Silvia, para que el resto del día compartan de aquí a la medianoche, eso sí, compartan este programa. Don Holman me alargó, Don Holman me alargó la rifa hoy ya. ¿Verdad? Muy bien. Y yo toda emocionada viendo ayer quien se lo iba a ganar. Bueno, hagámoslo así para... Lo podemos hacer ya en vivo y escogemos alguna de las ganadoras. Tengo que meter el software, ¿verdad? Aquí en una aplicación que tengo para sacar el ganador. No, pero podemos hacerlo así entre todos los que compartan, comenten hasta la medianoche, lo podemos hacer y mañana lo estaríamos publicando en Voces por Media Calle y en Dejemos Huella. Exactamente, buenísimo. Hagámoslo así, Silvita. Hagámoslo así. Y Antonina, hay una cápsula al puro final de este programa porque siempre nos gana el tiempo, ¿verdad? Pero yo tomando muy en serio unas palabras que tal vez se pudiera... Bueno, yo recomiendo esta vista que tengo ahí atrás, ¿verdad? Un momentito, ¿verdad? Nada más. Vámonos para San Carlos antes del 15 de marzo. Sí, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Ya saben que aquí pueden... Ya te comprometiste públicamente, ¿verdad? Públicamente, mira, voy a hacer un sacrificio de vida tan terrible para ir a San Carlos que no les puedo decir. Muy bien. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, muchachas. Pero vamos, Antonina, con la cápsula de lo más importante de estos minutos que hemos estado compartiendo. En un minuto, Antonina, ¿qué es lo más importante? Lucha por tus sueños. No permitas que nadie te los robe. Haz una lista de tus sueños, de tus metas, de tu propósito de vida. encamina a ellos, haz oídos sordos, alimenta tu espíritu, tu mente de cosas positivas, pídele a Dios esa sabiduría todos los días que es el que te va a ir iluminando y lucha por ellos. No permitas que otros te traben y te rompen esos sueños. Así que, adelante, con fuerza que sí podemos. Y repítete, sí puedo, sí puedo. Soy una mujer poderosa. Silvita, tu minuto de lo más importante. Después de esa dinamita, ¿usted quiere que yo hable? Un minuto. Ya lo digo todo, mi amiga. Yo ya tengo la mía. Yo ya tengo la mía. Definitivamente, no abandonar nunca las ganas de ser felices, creérsela. Hay que creérsela siempre que tenemos la capacidad, que tenemos las herramientas, que podemos ir más allá todos los días, que más allá de la historia que tengamos, siempre podemos cambiarla y podemos ser siempre y cada día felices y hacer felices a los que tenemos alrededor. Siempre. Cintia colabora en esta cápsula de lo más importante y nos dice a luchar por ellos. Yo quiero compartirles en esta cápsula de lo más importante cerrar con una oración que aprendí desde niño al lado de mi papá que dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Poderosísima. Me encantó. Divina. Antonina, gracias. Un abrazo. Espero que nos podamos volver a ver y ya sabe, hay una invitación pendiente para que venga a Ciudad Quesada sin ningún problema. ¿Verdad? Ciudad Quesada y dejemos huella, quiere hacer un seminario. Un seminario con Antonina, vamos a crear el evento. Para crearlo y vamos a estar comunicándonos para llevar todas estas herramientas maravillosas a otro montón de personas más. Esos colores de atrás no me los pinta cualquier pintor. Así es. Así es. Solo Dios, el de arriba te los pintó. Así es. Muchas gracias también a Nancy a luchar por nuestros sueños. Sigan comentando. Un abrazo que siempre está con nosotros. Sí, sí, un abrazote. Sigan comentando que todavía está la rifa abierta para que se lleven este libro de Antonina. Antonina, un gran abrazo que Dios te bendiga muchísimo. Silvita. Vale, gracias por todo. Silvita. Bellísimo. Yo les mostraré el segundo tomo en un par de añitos. Él quiere hábitos de un hombre exitoso. Tienes tarea por delante ahora. Sí, o si no, yo le hago ahí el artículo. Está bien. Yo lo pego, Olman. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dejamos con el programa a partir de las seis. Patricia Taborda en Conexión en Positivo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos en otra semana. Chao, chao. Chao.